Continuando con la serie donde hablamos sobre las perks de bendición, hoy está canalizar a la perk que nos ayudará a ocultar más fácilmente del asesino si estamos dentro de su rango de efecto, pudiendo aprovechar su beneficio principalmente en la persecución, pero también ser usado en cualquier actividad donde queramos pasar desapercibidos. Nos estamos refiriendo a la perk de bendición, Paso Sombrío. Veamos cómo funciona, sus beneficios y desventajas. Paso Sombrío, como todas las perks de bendición, funciona con tótens, y para beneficiarnos con sus efectos, debemos bendecir uno de los 5 tótens que están distribuidos por el mapa, tomándonos en líneas generales 14 segundos en bendecir. Una vez bendecido, creará en un área de 24 metros de este, un tipo de neblina visible que nos indica que estamos dentro del rango con el que podemos aprovechar de sus beneficios. También se nos indicará abajo a la derecha con un pequeño ícono de la perk, confirmando que estamos con sus efectos. En el caso de Paso Sombrío, nos dará dos beneficios. Primero, nos eliminará completamente nuestras marcas que dejamos al correr. Es decir, que le estaremos eliminando una de las pistas visuales principales que tiene el asesino para ubicar a los supervivientes, facilitando así que nos pierda el rastro cuando estamos siendo perseguidos. Y el segundo beneficio es que ocultará nuestras auras al asesino si éste está llevando alguna perk o accesorio que le permita ver aura de los supervivientes, como por ejemplo barbacoa, vocación de enfermera, murmullo amargo y más. Este también es un efecto muy potente porque le hace counter a los beneficios de las pers que acabamos de mencionar, negándoles valiosa información o dárselo de manera errónea, dependiendo cómo lo interprete. Estos beneficios los tendremos tanto nosotros como a los demás compañeros, siempre y cuando hayan estado dentro del rango de 24 metros del tótem de bendición. Una vez hayan salido de ese rango, permanecerá durante 4 segundos. Tener en cuenta que no nos ocultará las manchas de sangre ni los quejidos al estar heridos, por lo que aún el asesino podrá rastrear nuestra ubicación, pero con un poco más de dificultad. Así es que no hay que pensar que Paso Sombrío nos hará invisibles automáticamente al pasar por su rango, porque no es así. La pera enseñable es de Micaela Raid y debemos prestigiarla al menos al nivel 1 para tenerlo disponible en el resto de supervivientes. Los beneficios que nos da Paso Sombrío sirven para pasar desapercibidos en la persecución o realizar cualquier otra actividad como reparar generadores estando dentro del rango. En la persecución nos será muy útil a que nuestras mindgames sean aún más efectivas. Como no dejamos nuestras marcas al correr, podemos dejar confundido a varios asesinos que intentan buscarnos en alguna estructura, cuando en realidad ya nos hemos dirigido a otra zona, y con ello haberle ganado una buena distancia sumando más tiempo de persecución. En mapas cerrados como en el juego en Leris, donde hay bastantes estructuras o muros que nos permiten escondernos más fácil, veremos este beneficio con mayor frecuencia, por lo que esta pérdida de bendición suele ser un dolor de cabeza para los asesinos, principalmente en estos mapas. Y tratarán de deshacerse de él lo más pronto posible. Y si estamos reparando un generador o curando a alguien dentro del tótem de bendición, sabremos que no seremos ubicados fácilmente al tener nuestras auras ocultas sin caso el asesino esté llevando alguna perk o accesorio que le permita verlas. Por ejemplo, es muy común que los asesinos lleven barbacoa, murmullo amargo o vocación de enfermera, negándoles prácticamente su utilidad gracias a paso sombrío. Es por ello que, si logramos colocar nuestra pérdida de bendición en una zona estratégica en el mapa, le podemos sacar bastante utilidad. Una de las ventajas que tienen las pérdidas de bendición es que, al depender de tótens, debemos encontrar uno disponible y que esté ubicado en una zona donde lo podamos sacar utilidad, como cerca a los edificios principales, cerca de generadores a reparar o al ser perseguidos. Esto es importante principalmente para este tipo de perk, porque si no, no tendremos efecto en esas situaciones que son las que más requerimos de su ayuda. Paso sombrío no es como círculo de curación que nos conviene bendecir un tótem escondido en el mapa para evitar que sea encontrado y destruido con facilidad, sino elegir uno que creemos que será una zona donde realmente le podemos sacar provecho a su utilidad. Así es que seguramente habrá que estar moviendo nuestro tótem de bendición varias veces en el transcurso de la partida para conseguir ello. La segunda desventaja es que, si bien los vecinos no podrán ver su aura, sí podrán escuchar el sonido que éstas emiten que les permitirá ubicarlas y eliminarlas. Les toma apenas un segundo en hacerlo, mientras que a nosotros 14 segundos bendecirlo. Adicionando que podrá recordar su ubicación por si los supervivientes deciden volver a bendecir ese mismo tótem, forzándonos prácticamente a buscar otro disponible. Ser muy frágiles es sin duda una de sus grandes desventajas que tiene. Y último, es que si nos toca mapas abiertos con pocas estructuras con que escondernos estando en persecución, nos podrá estar viendo constantemente y seguirnos el rastro a pesar de no dejar marcas. Los asesinos con más experiencia usarán tanto la información visual como sonora para detectarnos, lo que eliminarle nuestras marcas no será de gran impacto para ellos, más aún si estamos heridos. Como dijimos antes, no nos eliminarán las manchas de sangre ni los quejidos, por lo que en ese estado, con asesinos más experimentados, su valor que nos ofrece paso sombrío se verá considerablemente disminuida. Esta perda de bendición, a pesar de las desventajas que pueda tener, seguirá logrando su objetivo principal que es la de confundir ligeramente a los asesinos que quieran ubicarnos estando en persecución o no, por lo que en ciertos escenarios y mapas sus beneficios se verán aún más potenciados. Si buscas una perk que te ayude a escapar más fácilmente de las persecuciones, o simplemente no quieres ser ubicado en la partida, paso sombrío podría ser una muy buena opción que debas considerar para equipar. Con esto terminamos el video de hoy. Si eres lo que usa esta perk, ¿qué tipo de utilidad le has podido sacar o si lo recomiendas equipar con alguna build en particular? Compártelo abajo en los comentarios. Si te gustó o te fue educativo, déjame tu me gusta, compártelo con más personas y suscríbete para más contenido sobre DVD. Gracias por ver hasta el final y hasta la próxima.